que no sabes hacer esto 5 elevado a x más 1 más 5 elevado a x más 5 elevado a x menos 1 igual a 31 partido 5 y yo te digo que lo que tú no te sabes son las propiedades de las potencias vamos a ver x más 1 quiere decir que esto es 5 elevado a x por 5 elevado a 1 pero el 1 este no lo pongo 5 elevado a x más 5 elevado a x menos 1 es 5 elevado a x por 5 elevado a menos 1 que es partido 5 propiedades de las potencias y ahora aquí hago un cambio de variable ¿qué letra le pongo? la que tú me digas la y nada y por 5 más y más y partido 5 igual a 31 partido 5 ese es el cambio de variable 5 elevado a x igual a y y esto es una ecuación de primer grado con denominador el mínimo común múltiplo es 5 vamos a ver aquí es como si hubiera un 1 aquí es como si hubiera un 1 5 entre 1 es 5 por 5i 25i más 5 entre 1 es 5 por i 5i 5 entre 5 es 1 por i y 5 entre 5 es 1 por 31 es 31 entonces te queda 25i más 5 y 30i más i 31i igual a 31 ya que i valga 1 y si i vale 1 quiere decir que 5 elevado a x es igual a 1 el único número que hace que eso sea verdad es que x sea 0 porque cualquier número elevado a 0 es 1 vale 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 Gracias.